Ante la excesiva carga procesal dentro del órgano judicial en Potosí, el magistrado Aguayo no descarta la implementación del horario continuo para los funcionarios judiciales y una hora más en el jornal de trabajo para los vocales. Así es, porque aparentemente las ocho horas que ellos tienen para trabajar fuera insuficiente. Es por eso que hoy, en algún momento, en las oficinas, si usted va a visitar casualmente, usted va a encontrar a las 10 de la mañana, 3 de la tarde, están tomando su tecito o su desayuno. Eso no está dentro de la hora de trabajo, no está determinado. A partir de esas conductas un poco nada correctas, vamos a empezar a corregir. ¿Se podría plantear una jornada de horario continuo? Estamos ya trabajando en ello. Vamos a empezar probablemente por los vocales para que trabajen en horarios de continuidad, pero también ampliar por lo menos una hora más de trabajo. Esto sin que signifique vulnerar el derecho al trabajo. Si no, vamos a ver algunos mecanismos de cómo reglamentar para que también no se atente contra el derecho del trabajo. Nosotros, por ejemplo, estamos en unidad desde las 6 de la mañana. Entonces, vamos a mantener ese ritmo, ¿no? Y todos los funcionarios que quieran colaborar precisamente en esto del amor y demás, si es necesario estar más antes del horario, hay que estarlo, ¿no? Si es necesario quedarse más allá del horario, también hay que estarlo. Muchos de los colegas acá presentes hemos cumplido ese rol, ¿no? En las provincias, también en calidad de juez, bueno, a veces hay que ir más temprano y retirarse más tarde. Lo importante es tratar de agilizar las causas, porque yo entiendo que hay un aspecto principal. Mientras más celeridad demos a las causas y más rápido respondamos y demos solución al problema, entonces se evita también no solamente la mora, sino también el conflicto entre las partes.